Hola, soy Virginia Gawel y me encanta desde hace tantos años ser parte de este equipo. Nuevamente, este año 2022, vamos a compartirles este seminario tan querido, hecho con el material más importante, más vital para tener en cuenta a la hora de acompañar, asistir a alguien que está partiendo. En lo médico, en lo psicológico, en lo espiritual, palabra que no hace mucho que se puede pronunciar en un contexto de la ciencia. Es algo conceptual, pero también es mucho práctico para trabajar tan bien consigo mismo. Todos vivimos muchas muertes a lo largo de la vida. ¿Cómo acompañar al otro? ¿Cómo acompañarse a sí mismo cuando no acompaña? Y también, para el momento que nos toque, poder partir con gratitud, con lucidez, enteros. Serán bienvenidos quienes quieran ser parte de esta experiencia. Hola, mi nombre es Laura Arezca. Estaremos dictando por octavo año consecutivo el seminario El Arte del Buen Morir. ¿Y por qué el buen morir? Porque creemos que prepararnos para un buen morir es un desafío muy importante para nosotros mismos. Y también poder acompañar a otros en que su muerte sea pacífica y amable también es una de las tareas a las cuales estamos llamados como personas y como profesionales de la salud, si es que estamos trabajando en salud. Esperamos que sea de utilidad y de crecimiento para todos ustedes. Hola, mi nombre es Cintia Fran y junto a Virginia Gawel y Laura Arezca los invitamos a este querido seminario en su octava edición El Arte de Acompañar en el Buen Morir. Es un seminario que contiene, por un lado, información más bien teórica sobre los cuidados paliativos y el abordaje en el acompañamiento de enfermedades difíciles, actualización sobre derechos de los pacientes y las familias y por sobre todo hacemos hincapié en el trabajo personal de cada uno a la hora de plantearnos estos temas, las posibles pérdidas, la propia vida, quiénes somos, para qué estamos y dónde ubicamos a la muerte en el escenario de la vida. Yo admiro mucho la obra de Elizabeth Kula-Ross, que fue pionera de los cuidados paliativos y ella decía, nuestros miedos no evitan la muerte, pero sí frenan la vida y su mayor temor era no vivir la vida a pleno potencial. Así que, bueno, nuestra motivación es invitarlos a que participen de esta experiencia para que justamente los vitalice al entrar en contacto con las áreas que quizás menos visitamos y que en realidad lo que nos encontramos allí es mayor conexión con la vida misma. Bueno, invitados los que quieran sumarse. Gracias. 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 Gracias.